En estos instantes hacemos comunicación con Lisandro Rosales, él es el comisionado nacional del Comité Permanente de Contingencias COPECO para que nos verifique esta información ya de forma oficial en una zona de Honduras, en el departamento de Valle. Se ha suscitado esta mañana, a eso de las 4 y 20 de la mañana, un movimiento telúrico, un sismo de aproximadamente 4.2 en la escala de Richter. Lisandro, gusto en saludarle, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos. Inmenso, victorio, en efecto, esto es en la frontera con El Salvador. Exactamente, son fallas locales que están en esa zona, y estas son las placas de Poco y Caribe. Esto fue aproximadamente a las 4 y 12 con 25 segundos. Y te voy a... Y te voy a... Y te voy a... Tenemos que... Tenemos que... Vamos a instalar la comunicación con el comisionado nacional de COPECO. Vamos a ver si volvemos a colgar, si me ayudan, por favor, allá en postproducción. Colgamos la llamada y volvemos a llamarlo, por favor, a él. Porque es importante, es importante que ya el comisionado nacional de COPECO nos dé información más detallada, nos decía que últimamente en esa zona se han estado produciendo, o se han estado generando varios sismos que van entre... Con intensidad menor, de repente este podría ser uno de intensidad mayor que se ha producido esta mañana. Ahora sí restablecemos la comunicación, nos decía, señor comisionado. No, les decíamos que este es un sismo que se dio entre las fronteras con El Salvador, básicamente ubicado en esta falla de COPECO y Caribe. Un sismo que se dio a las 4 y 12 de la mañana, de aproximadamente 4.5 en escala de 6. Sí se percibió, especialmente por la hora que se da, pues es bastante sentido en algunas zonas, a pesar de que no es una magnitud mayor, para nosotros una magnitud mayor es de 5 para arriba. Sí. Pero aún así siempre genera un poco de alarma en la población, hemos tenido ya un monitoreo cívico en la zona sur del país, y nosotros nos manteníamos siempre atentos con personal vigilante porque teníamos la alerta verde por el alto oleaje que se está presentando en el Golfo y algunos de ellos nos han soportado que lo percibieron, pero que han hecho una evaluación rápida, especialmente en la zona del Golfo, y no han tenido daños. Así que se mantiene siempre el monitoreo a través de la red cívica para poder ver qué otra falla ha tenido. También se registró otro en Nicaragua, y fue así de 5. algo, pero que tampoco ha generado daños en la zona donde se han registrado las últimas horas. Precisamente eso le iba a consultar, porque la red sismológica de Nicaragua hace cuatro horas publicó que se reportó preliminarmente un sismo, esto en las costas con El Salvador. Correcto, ambos han sido casi fuera del mar, el que más cercano de nosotros ha sido el que está en El Salvador, en la frontera casi en Duras El Salvador, y el de Nicaragua fue fuera de las costas, a unos nueve kilómetros fuera de las costas, donde se registró el sismo. Así que ambos han tenido un lapso, como mencionaba el primero que mencionábamos nosotros, era el de El Salvador, que fue a las 4 y 12, y el de Nicaragua fue aproximadamente como a las 12 de la noche. Así que ha sido actividad que hemos tenido en esta zona, la placa de Cocu Caribe, porque está generando alguna actividad, y esto es lo único que nos queda, lamentablemente, todavía no tenemos la tecnología en el mundo para poder predecir sismos, lo único que nos queda es monitorear y tomar las acciones preventivas en todo caso. Hay que tener mucho cuidado, si usted nos dice que se ha estado repitiendo, se ha estado dando estos movimientos en esta parte, no cabe duda que la población tiene que estar más pendiente, señor comisionado. Y aquí la prevención, aquí lo más importante siempre es la prevención, recordemos que en el caso de sismo lo que nos queda es tomar acciones, que eviten poner en riesgo la vida de las personas, pero sí nos preocupa cuando se ve este tipo de actividad, aunque los especialistas dicen que la liberación gradual de energía, de estas fallas, lo que provoca es que no tengamos actividad, que tengamos actividad menor, pero que no se vea un evento grande. Así que confiemos en Dios de que sí será, este sismo que se dio a las 4 y 12 horas de Honduras, tuvo una magnitud de 4.8, una profundidad de 10 kilómetros y estaba ubicado en la frontera de Honduras con El Salvador, para lo que tenemos todos que estar atentos, especialmente en la zona sur del país. Muchas gracias, señor comisionado, muy amable. Vamos a estar pendientes, desde luego, si se llega a dar otro movimiento, desde luego vamos a estar pendientes de que usted también puede utilizar este espacio para hacer los llamados respectivos a estos pobladores precisamente de la zona sur del país. Muchas gracias, muy amable.